¡Suscríbete al canal! Me sorprende de que en Deadpool no le hicieran alguna referencia a esa película. ¿Cómo no? Y en los créditos sale Michael B. Jordan. Sí, no, y salen todos. De hecho, en la foto que se tomaron... Ay, cabrón. ¿Me he chingado vos? Sí, la verdad ni me fijé en esa parte. ¿Me diste dos veces para... Sí, pero como que nunca, no procesé lo de los Fast 4-6. Los poderes premios. ¿Ves? Matas todo. Es la descripción de tu poder. Matas todo. Usadla. Sigo golpeándolos. Lévalos. Especialos de las parodias. Entonces, ¿qué parodias? ¿Qué? Ya no estás jugando. Ya no estoy jugando. ¿Mocos? No estoy enfermo, gracias. ¿Por eso? ¿Mocos? ¿Mocos? No. Ah, el carro desapareció. Oh, vaya. Se limpian solito. Qué hermosa ciudad. Sí. Ya quisiera que fuera así automáticamente que se limpiara todo. Oye, volví. Los barrenderos es que les pagan muy bien en esta ciudad. ¿Cómo conseguiste mi número? Ah, ok. Estúpido, Harry. Bueno, déjalo. Harry está deprimido. Se está muriendo, güey. Está deprimido. ¿Qué es eso? Ah, es un esternáctil. Aún sigo enojado de que la manera en que perdió el brazo fue tan estúpido en este juego. Venom se lo chingó, ¿no? Venom se lo chingó. No, Venom no se lo chingó. El simbiote. Se le puso el Venom y dijo, ¡córtamelo! Técnicamente fue un güey que le disparó. Sí. Hay que embarropa. Pero es que siento que eso minimiza bastante a su personaje. Es como de... No fue un accidente trágico lo que iba a recuperar de algo. No fue... Fue esta mamada del simbiote. Es muy tráfico, tráfico, trágico. ¿Qué? ¿Qué pasó, premio? No sé, me distraje. No, pero... O sea, es que lo importante de Connors es que no tiene bracito y ya, ¿no? No importa cómo. Pero la manera de que por qué se vuelve el lagarto es porque está estudiando la manera de poder recuperar este... Su brazo. Pues lo sigue queriendo recuperar. Tiene de una... Si te cortara yo el brazo o el pene, ¿no quisieras recuperarlo? No, claro. Ahí está, güey. No necesitamos algo trágico. Pero aún así, el contexto que yo le veo es más bien para... ¡Él también está tramado por la guerra! Espera, güey, que me lo voy a comer. Ah, mira, solo el señor positivo. ¿Qué vas a decir? Mira, el señor coreano. Me salvó. Me dijo que te encontrara. Ajá. Esta es la única forma que conocí. Ah, dijo esta. Ajá. No, para Dios, no. Le debo mi vida. No, así no. Y mucho más. No, así. ¡Aaah! Apresúrenos. No. No. Ya hiciste suficiente. Deberías estar orgulloso. Yo no siento orgulloso. Yo no siento orgullo. ¿Es tu hijo? ¿A quién le aventaste tu semen a Arácnido, Spider-Man? A Mary Jane. ¿La mataste? ¿Por qué Spider-Man es negro? ¿Él sabe que soy Peter? No. Pero sí se nota que Miles es más joven. ¿Dónde vas, premio? Estoy agarrando... ...Altura, güey. Si eres gank, hijo de la verga. Ok. Peter, cálmate. Me agrada este Peter. Sí, ya sé. ¿Por qué es Arturo? No, por su... ...por el traje negro. Por su forma de ser en este momento. No sé, güey. Está muy Sasuke. Sí. Quiere matar a Itachi. Harry va a ser su Itachi. Sí, güey. Mata a Craven. Oh, el simbio tiene que me habló, güey. ¿Ya viste? Me habló el simbiote, güey. Qué loco. Está escuchando voces Premier. No es cierto si me habló el simbiote. Me habló mi corazón. Me sigo preguntando cómo se va a quitar el traje en este juego. Vibraciones de campana, güey. Ajá. No hay de otro. Como siempre. Sí, güey. Siempre es una campana. Hay un helicóptero ahí. Voy a ir por él. ¿Dónde está? No es cierto, güey. Ya se fue, güey. Ahí tan rápido, ¿no? Sí, ahí estaba. Yo no lo veo, güey. También el carro desapareció. Los vehículos aquí se van. Todo desaparece. Ahí está, güey. Hay un campanario en la casa de Craven. Te pregunto si la arañita sobrevivirá. Araña. Ese no era Freezer. No, ese era Freezer. ¿Dónde está? ¡Mi papá! ¿Dónde está? ¡Activé eso sin darme cuenta! ¿Dónde está Spiderman? Mira, allá está el simbiote. ¿Tú no eres Spiderman? Se está apoderando de Premier, el simbiote. ¡Uy, güey! ¿Ya viste? Sí, tengo ojos. ¿Lo viste bien? Sí. No me preguntes qué fue, pero te diré que sí. Se me murió. Ese cazador estaba muy emocionado. Me acércate de lo que crees. No soy inmune a las balas. A veces. Con ulti solamente. ¿Fue automático que activaste este modo? No, o sea, no me acordé cómo lo activé. Se activó sin querer, pero sí fue deliberado. Según yo sí apreté los botones, la convención de botones. Creo que es L1 más R1, ¿no? Sí. ¿Dónde está Spiderman? ¡Tú eres Spiderman! ¡Ya te dijimos! Sí, siempre Venom así me gusta. No me agarré. ¿Dónde? ¿Qué pedo? ¡Me hice pipí! ¡Ay, cabrón! No mames. ¡Te aplasta Miles! ¡Spiderman! ¡No le pala ahí! ¡Cramen se lo va a quitar! ¡Se me hace! ¡Ah, cabrón! ¡Se cerró la entrada, ¿no? Ajá. ¿Por qué me lanzó un hacha? ¿Por qué no se activó mi madre? ¿Por qué ese material es irrompible? Se lo rompe. A ver, Kraven. Pero yo creo... que todo... ¿Qué? ...puede romperse. ¡Tus pausas, Kraven! ¡Punto verga! ¡Déjalo! Está saboreando sus líneas. El piso. No mames. A la altura de las expectativas. ¿Dónde queda? Ok. Te sigues conteniendo. Tu chapupote. Tu chapupote, Spider. Quizá... te falta... motivación. ¡A huevo! Muchas líneas predecibles. ¿Su arañita? Ah, sí. ¿No le quitaron la máscara? No le interesa. Es que a Kraven no le interesa saber las identidades. Pero puede amenazar con eso. Está sin problemas. Peter está... muy mal humor. Qué buena sesión de grabación había sido esta. Me queda de madre. Los gritos están muy buenos. Kraven, el cazador. Ah, ¿con qué hacíamos de pensar? No sé, güey. Ahí me acuerdo. ¿Dónde va a traer? Aguas premier. Esos cosas las hacían muy raras en Rusia, Kraven. Ah, sí. Yo veo que eres ruso, Kraven. ¡Ay, cabrón! Él tiene combos. ¿Cómo? No me dijeron. No me dijeron. No me dijeron de sus combos. Este hombre es demasiado poderoso para ti. No mames, te bajó un chingo y tú le pegaste. Creo que tienes que subir de nivel. Es probable. ¿Qué haces, premier? ¿Qué haces, premier? No seas cobarde. Así como vas. No, espera. Sí tienes razón. Ese es del otro, ¿eh? Ese es del otro. Perdón. No te los gastes. Esta es la parte de Spire. Esta es la de Venom. Ese, güey. No, pero... O sea, no me sube las habilidades. Es más que... Pues tienes dos puntos de habilidad, güey. ¿Las vas a usar o no? En Miles, Peter. Espérate. Ah, ese no lo vas a usar ahorita. En los dos, mira. ¡Rebote! Ok. Ese es útil. Este rebastecimiento de cómo. Me gusta lo que dice. Te queda un punto. ¿Qué vas a decir? Cambio aéreo. Va, güey. Será su destino. Como este es el nuestro. Me atoré en la geometría. Aguanta. Seguro que quedaba empalado. Bueno, no se puede quedar empalado, pero así como colado. ¡Giros, giros! ¡Di giros! No bien, güey. Ve cuánto te bajó de vida. No malo. Si pega con el camión. No te reprimas. Pero ve por él, Primi. Ve por él, Primi. ¡Primi! Ahí está, güey. Tienes que hacer counter contra este, güey. Creo que se lo metió un helano ahí. Pero no eres más que un viejo moribundo. ¿Quién es un dios? Craven se crea un dios. ¿Está moribundo? No. La araña le dice que está moribundo. Entonces sabes que no moriré postrado en una guerra. No, está moribundo. ¡Va un guardia, Primi! No se está confirmando de que tiene una enfermedad o algo así. ¿Ah, sí? Sí, yo creo que por eso está haciendo esto. Es como de, fuck it, voy a morir. Lo voy a disfrutar. Sí, lo acabo de decir. Sí, es la última cacería de Craven. ¿Y qué tiene, parodias? ¿Qué enfermedades? Tengo la menor idea. Puede ser cáncer. Enfermedad no nombrada de que te va matando por un tiempo determinado en películas. Yo a veces la cura solo es tener un especial navideño. Esa fue mi cura, güey. Estabas muriendo y necesitabas la aventura fantástica en la nieve. En el país de la Navidad para que te curara. Así es. Matamos tantos pingüinos, por eso ya no hay en el Polo Norte. Ellos tendrían la cura. La carne de pingüino. Nos comíamos a sus crías. Recién nacidas. Santa ayudaba a procesarlos. Los nuggets de pingüino. Así se alimentan los duendes. Solo con eso. Nada más. Nugues de pingüinos. Nugues de pingüinos. Nug, Nug. Tienen que ser en forma de animalito. Si no, no. Si no, no cuenta. Se puso de color raro. No sé qué pasa. Ahí está. Huevo. No que muy rudo, Craven. Finche moribundo. Te mata, güey. Te devienta el combo final, ¿no? No veo nada, güey. Geometría. No mames, te aplicó el combo, güey. Oh, no. Me aplicó el Batman. No. Nightfall. 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 Power. Master of Puppets. Ah, no. Perdón. Me vas a otro lado. La veas, campana. Te dijimos. Mira a Mjolnir. ¿La vas a romper para que sea una cacería noble? Ah, no. No, no. Le va a pegar más. Dios mío, Víctor. Sí, Víctor. No mames. Tengo que decirle algo, Juan. Si es buenísimo, ya lo veo. Gracias por tu Spider-Man. Nueva mecánica. Te va a debilitar con los... Segunda barra de vida. Ah, no mames. Verga. ¿Puedes hacer de pichu a la campana? Sí. Ya. Uy, ¿por qué eres invisible? Cúrate, manito. ¡Vamos! Toca, mi tío. La pelada está chida. ¡Cállate! Qué culero, güey. Qué culero, güey. ¡Ah! Se ve en la cara, güey. Pero yo creo que tú vas a poder, Premier. Porque el capítulo no acaba hasta que se acabe. Exacto. Ah, no le dio, güey. ¡Ay, cabrón! Cúrate. Qué castrosidad, güey. Que sí, castrosísimo. ¡Ese sonido! ¡No puedo! Ah, pero déjense que se puede. Con guardia perfecta. Guardia perfecta. No, esos son con... Ah, bueno, se puede dejar. Más. 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 ¿Ya lo oyeron? Sí. Está loco, Premier. Parodias. Debemos hacer algo. Más. No puedo preparar la camisa o el esfuerzo que tengo en mi habitación. ¡Ah, sí, cabrón! ¡Ah, es cabrón! Tienes que brincar. No preguntes por qué la tengo. Para tus cosas especiales. De hecho, es que es bastante cómodo dormir así. Te sientes muy apapachado por ti mismo. No dejes que son... Puedes hacerlo sin la necesidad de tener eso encima. Pero es para tener el abrazo por mucho, mucho tiempo. ¿Te abrazas, Parodias? Sí, sí, me abrazo. ¿Como Craven abrachará a Spider-Man? Tal vez no tan fuerte. Genial, hay más cabrones, güey. Se van a poner más. Ah, pero los matas inmediatamente, güey. Ah, es que usé combos. Ajá. Ya dejen que quitarle mis telarañas, ¿no? No sean ojetes. Ah, perro del mal. Perro del mal. No mames, te convé a manito. Creo que ya, güey. ¿Dónde está el señor? ¿Por qué dejaste de verlo, Premier? Tienes que brincar. Solamente brincar contra él. Ay, Dios. Te dio un macanazo. Ah, perro del mal. No puedo hacer nada hasta que el ruido se detenga. Ya sé, Peter. Espérate. Te mata Peter. Ay, Dios mío. Quítate. Capaz de derrotarme. ¿Dónde está? Ay, cabrón. Ay, los huevos. No mames. Ah, por favor. Sí, Craven. Dalo todo, Premier. Déjalo salir. Dalo todo, Premier. Cámara lenta, caga. Dios mío. Los gritos, en serio. Estoy sorprendido a lo visceral que suena este juego. Ah. Ah, chinga. Ah, me agarró. Vibra, Premier. Vibra. Me llamas viejo, moribundo. Y sin embargo, aquí estoy respirando. Sí, eso no significa que ya estés muerto. Te traigo un diccionario. Qué bueno que dijo, güey. Me van a comer vivo. Bueno, ya he muerto. Pero van a crear vida. O vivo si yo quiero. Eso es mi virgo. Ah, eso le bajó un chingo, güey. Ah, me empujó la araña. Ah, ah. Ah. Hazlo. O te destriparé y te colgaré en mi pared. Pégale, pero muy pobre. Y va a ser muy divertido y haré. Ja, ja. No acordé, güey. Ya me acordé, güey. Perdón. No lo habías hecho, Zangano del mal. Olvidé el supermodo. Ya muerte. ¿Dónde estás, manito? Ah, sí, esa madre. Madre. Sí, que te deshabilita tus habilidades, esa madre. ¿Dónde estás, Craven? Ay, Dios. Está al lado de mí. Está al lado de mí, verbo. El bitch se va a empezar a vibrar, güey. ¿Te gustó? No, pendejo. Todo eso. Mándenle mensajes a Premier para que le vibre. ¿Qué tecnología es ese que hace que llueva en rayos? Algo de precisión. Ya va a agarrarse, güey. Ahora es otro botón. No, es el mismo. Ya, primilla. Me saca de onda, güey. Cuando rediriges, cuando ya le está. ¡Ay, chive de nuevo, güey! Lo cargué para ti, güey. Piche madre. ¡Vierga! ¡Ups! Nos pegaremos ambos. ¡Y te arrepentirás de eso! ¡Deja de bailar! ¡Otra vez! ¡Ah, me hizo Shoryuken! ¡Cúrate! No puede. No puede. No, pues ya valió, güey. Ya valió, güey. Está a uno. Pero mira, estás a uno. Y él está como a 70. Te están viendo. Te estás cagando, güey. No mames. Velo, parodia. Está bien cagado el niño. Pudo ver su pañal. ¡Cúrate, sangano del mal! ¡Cúrate! Ya se curó. Y aparte le hice combo. Creo que ya. ¡Geez! ¡Gay! ¡A huevo! ¡Nos alejaré de la campanita! ¡No le dio! ¡Ay, Dios! Ya. Ya. ¡Gracias! Ahora píralo. ¿Quieres ver lo que se siente tener un simbiota en el ano? ¡Ah, no! ¡Pende! ¡No mames, Spider-Man! ¿Por qué tienes superfuerza? No sé. No le tiene garras. Este Spider-Man, ahorita acabo de ver. ¿El simbiote? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Es la traje de Kraven! ¡Sí! ¡Sí, Kraven quiere que lo maten! ¡Ajá! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Ah, sí lo rompió la madre! ¡Alto! ¡No! ¿Por qué tiene nervios? Eso también puede matar a Kraven, ¿no? ¡El madrazo! Ya vemos que no. ¡Chale! ¡Qué pinche miedo! ¡Ok! ¡Genial! Ahora tengo que enfrentarme a Peter. ¿Qué vamos a hacer si esto es el último capítulo? ¡No, no creo! O sea... No creo. Yo creo que ahorita va a acabar Kraven y el villano se va a volver Venom. Sí, o sea, esto... La transición del verdadero villano. Te está ganando Premier. O tú estás ganando, ya no sé. El maldito tiene defensas. ¡No eres mejor que yo! ¡Yo no dije eso! ¡Eres más fuerte que un traje, Pete! ¡No lo escuches! ¿Y qué? ¿Te escucho a ti? ¡Sí! ¡Pues si quieres, ¿no? ¡Llamé! ¿De qué tienes tanto miedo? Estaría bien, porfas. ¡Tus madres, Premier! ¡Usa tus madres! ¿Qué estoy haciendo, güey? ¡Mamá uno! ¡Mamá dos! ¡La adoptada! ¡Cómo no puedo! ¡Cómo adoptaste una madre! ¡No sé esa campana, amigo! La encontró en la calle y dijo ¡Quieres ser mi mami! Y dijo, ¡ah, ok! Y ahora la tengo que alimentar Y luego ella me alimenta ¡No preguntes cómo! No tienes una madre Es un problema ¡Ah, pues esta ni abuela tiene! Sí, pero no hablamos de él Hablamos de ti Buen madras ¿Dónde te golpea la campana? ¡Debo usar la campana! ¡Pégale! ¡Tus madres! Ya, güey, ya, mis madres Sí, con Miles es más fácil ¡Ay, chingos! ¿Van a matar a Miles? ¡Qué huevo! ¡Necesito este traje! ¡Me convierte en un mejor Spider-Man! ¡No quieres compartirlo! ¡Oy! ¡Sólo quiero! ¡Miles, no! ¡Yo soy el héroe! ¡Nadie me salva a mí! ¡Ah, mira la pota! Ese va a ser el thumbnail, gente ¡Ay, no me olvides! ¡Avísenme! Estaba rascándome ¡Pase dos! ¡Ah, chinga! ¿No te crees? ¡Qué huevo! ¡Tus madres! ¿Cuál es tu madre favorita? La madrada ¿Cuál es tu madre favorita para mí? De las madres que existen ¿Cuál es tu madre favorita? Buena pregunta Ahorita sabía que iba a venir una pregunta Y estoy pensando así como de Oh no, ¿cuál es mi madre favorita? ¡Oh no, abrí la puerta! No sé cuál es mi madre favorita Estoy pensando Estoy pensando Porque sí sé que hay personajes que me gustan Pero mi mente está como en blanco Es como de ¿Te gusta algo? Pero no te voy a recordar quién No te lo voy a dar Sí, estoy de ¡Puta madre, pinche cerebro! ¿Por qué te tienes que Me bloquear cada vez que me pregunten algo? Tengo miedo de enfrentar la realidad ¿O qué es? ¿Cuál es mi madre favorita? ¿Cuál es? Es que desde mi pobre angelito No, lo olvidan Olvida del niño Con la de Turning Red No, trauma generacional Encanto No mames Trauma generacional Todos los Todos los Traumas Aunque le puede ser Segunda Ay, es como yo dice Katara No, también estos chicos Tendrían problemas Pero es la culpa de Ang Sí Ah, perro Susan Long El de este El de El de El dragón occidental Creo que es Paui ¿Toma mamá favorita? No Toma Paui mami Yo iría por Mamá Weasley La neta es una muy buena mamá Es buena madre, sí Protege mucho a sus hijos Y a Harry Lo tiene como su hijo adoptado Espérate O no, va a hablar de Harry Potter Paui Va a hablar de Harry Potter Es mi cabajo sobre la pendeja colección de McDonald's Es que yo dije No va a hacer una emergencia y me estén mandando mensaje a mensaje Sí Pero es que el timing No, bueno Estamos hablando de Harry Potter Lo Paus ¿Cuál es tu madre favorita, Premier? Eh, ahorita no puedo pensar Ok Pero me la debes Nos las debe, audiencia Que no No dejen que se le olvide No es mami Paui Ya Ah, no sé Espérame No mames Ah, no mames Delicción Goku, wey No, no, no No, Peter, no Mamá No mames ¿Vas a vencer al simbionte el solo? ¿Y qué hay de MJ? No debería ser tan fuerte Este es más trama ¿Mals es fuerte? ¿Más que el simbionte? ¿Y Spiderman? Se está conteniendo Spiderman Pase 3 ¿Quién sabe? Sí, yo creo que sí Ahora tengo más tentáculos Sí, ahora soy más tentaculoso Ay, cabrón Evita los ataques aplastantes con círculo Necesitaban un héroe Tú dime algo favorito para Dios Que este sea nuestro capítulo de los favoritos De los favoritos De los favoritos ¿Qué tipo de poder es el motivo por el que ya no estás? Te voy a suener medio furro pero te preguntaría ¿Algún dragón favorito? ¡Cállate! Mi dragón favorito El de corazón de caballero Corazón de dragón, perdón Es un buen dragón Tiene la voz de este Pepe Labatt Hace mucho que no había operación de dragón Me hacía llorar mucho esa película Porque Kevin Costner vivía, ya lo sé No, este Draco se sacrificaba al final Y después de alguna extraña razón salió una franquicia Con cuatro películas No mames que fueron cuatro Yo solo sabía de una Oh, sí, son cuatro Es una mamada porque supuestamente es el último dragón La última que sacaron ahora hay una dragona Ya sé por qué la sabe No, me hacía salir un montón de anuncios Yo he visto tu alta Corazón de dragón cuatro O sea, busqué dragones de cultura pop Es Maléfica Es Maléfica ¿Tu favorito? Ajá No, para ataque al prestante Yo estaría igual en lo mismo Siento que... Maléfica me dejó muy impactada de pequeño Cuando se volvió dragón Y siento que su pelea Aunque es muy corta Es muy icónica Sí, fíjate Me estaba pensando ¿Falkor? También pensé en Falkor Pero dije, no, no le llega a Maléfica ¿Es un dragón? Sí, es un dragón Es un dragón, pero se ve como perro De hecho, de pequeño Le dije, el perro volador ese Entonces, es un dragón ¡El perro volador! Me quedaba de ¿Cómo que eso es un dragón? Tienes que salvarte solo Bueno, yo también dije dragón occidental Draco de azul de dragón Jake Long, sí, se me gustó mucho El de la primera temporada Porque el rediseño que le hicieron en la segunda No me gustó ¡Elastic Girl! Ella no es un dragón No, mi mamá favorita Ah, ok Ella es mi mamá favorita Buena opción ¿Te gustan Thick como mamás de Pixar? Sí, o sea Pero fíjate que me gusta Como es ella en la película Ajá, a mí también, sí Es cool Obviamente, con suelo de Duval Le da un gran personalidad Más que en inglés Sí Pero, ¿cómo habla con ellos en la oisles? A ver Ajá Esta es la onda, güey Los van a matar Porque saben que su vida está en riesgo Sí Echa película buena A ver, es increíble Es buenísimo Arruinada por Cosi Seguramente Chace, la tercera fuega Mejora, pero me saca No sé, güey No vi Cars 3 Estuvo decente Mejor que la 2 Quémate, quémate O sea, sí, sí puede ganarlo Ya quítense, lono Harry Órale Abrázalo Jesus Christ Me está agarrando el pezón Y solo uno Está buscando leche Me está haciendo otro pezón en medio Yo creo que sea pezón que él mismo toque la campana No No, se lo va a arrancar Eso es algo clásico Meme, sí Ah, yo quería ver a lo humano abajo No, porque sí tenía la máscara cuando se lo puso Ah, ok Opuestos A huevos, sí Pichas escenas icónicas de los cómics Qué rápido se lo quitó Eh, Connor pendejo Solo necesito quitártelo Búscale Ahora lo demás no sé cómo lo vamos a limpiar Es más, más simbionte, ¿no? Ahorita Peter empieza a sangrar Ahorita Craven sale como simbionte Sí O Craven se vuelve Venom O es Harry No, es Harry Debe ser Harry En el nublaje dice Harry Osborn Venom Entonces Entonces es Craven Sí, claro Es mil 31, ¿verdad? Sí Pausa Sí, aprovechando que ya fue una pausa Y que no tuve que ser man man Gente, vean sus nombres en pantalla Muchas, muchas gracias por habernos visto Por haber discutido las mejores mamis con nosotros Las mejores dragonas Dragonas y dragones Y nos vemos No me hagas así con la mano Y nos vemos en el siguiente capítulo De Spider-Man Spider-Man Spider-Man